¡Cambia! ¡Cambia! ¡Ay, por fin llegaste, hijita! ¡Moder! ¿Qué pasa? ¿Malas noticias? ¿Nicolás? ¡Ah! Siéntate. ¡Moder! ¡Moder! ¡Cada vez me parezco más a ti! ¡Cada vez me parezco más a mi madre! ¡No te entiendo, Isabela! ¿No te das cuenta? Durante todo el tiempo que has estado encerrada aquí he tenido que ocupar tu lugar. Me parece muy bien. Me parece que tendría el poder sobre todas mis acciones para que me representes allá afuera. ¡Es muy difícil ser tú! Dímelo a mí. ¡Preferiría ser yo! Yo también. Prefiriría ser tú en estos momentos, hijita. ¡Estoy muy cansada! ¡Los problemas de la constructora! ¡Los problemas de la casa! ¡Estoy agotada! ¡Yo necesito vacaciones! Tienes que resistir un poco más. Pronto saldré en libertad y asumiré mis responsabilidades. Y tú podrás disfrutar de un crucero a cualquier parte del mundo. Hija, te pido que te mantengas firme. No, no. No creo que eso sea posible. Sí es posible. Todo es posible. Tienes que hacerlo. La familia te necesita ahora más que nunca. Pide la ayuda a tu hermana. Confía en ella. ¡No! Rafaela, toda la familia. Hasta mi cosito me han dado la espalda después de lo que le hice a Nicolás. ¿Ya se enteraron? Bueno, tarde o temprano tenían que saber la verdad. Pero logramos nuestro propósito. Nicolás está sano y salvo lejos de Greg González y su familia. madre, no sé qué tan lejos. ¿Y cómo? ¡Ah! ¡Nicolás se fugó con la culebrita andina! ¡No, no, no! ¡Puede ser verdad! Sí es verdad, yo tampoco podía creerlo. Pero Nicolás se fugó con la culebrita andina. ¿Cómo pudo escaparse si Benito lo estaba custodiando? Benito, Benito. Nicolás le contó su historia al mastodonte. Él se enterneció y lo dejó irse del hotel. ¿Y a dónde está ahora? No lo sabemos. ¡Pero sí sabemos con quién! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Ay, sí, sí! Y a eso le tenemos que aumentar la traición de Pira. ¿Peter ayudó a Nicolás? Sí. Y no nos quiere decir a dónde lo dejó madre. Lo siento mucho, lo siento, lo siento. Pero tus zapatos me quedaron grandes. Nelly Camacho logró lo que tanto quería. Ahora los González disfrutarán de nuestra fortuna. Eso no ocurrirá jamás. ¿No te das cuenta, Isabela? Los González utilizarán a ese niño legalmente para quedarse con la mitad de nuestro dinero. Pues no le daremos la mitad de nada. ¿A qué te refieres? Cuando Miguel Ignacio y yo le hicimos la propuesta de Hawái a Nicolás, le dijimos que si no iba, no le daríamos un centavo de nada. Que lo desheredaríamos. ¿Desheretarlo? Así es. ¿Ahora entiendes por qué cada vez me parezco más a ti, Mother? ¿Peter? ¿Qué haces con las cosas de Nicolás? El joven las necesita. ¿Dónde está Nicolás? No puedo darle esa información. Te ordeno que me digas dónde está mi hijo. Usted me contrató como mayordomo, no como informante. ¿Te das cuenta? ¿Cómo me estás hablando, Peter? Te ordeno que me digas en este instante dónde está Nicolás. ¿Para qué? ¿Para que lo secuestren otra vez? Prefiero no ser cómplice de otro delito familiar. Perdón. Perdón. ¿Peter? ¿Ok? No te puedo exigir que me digas dónde está Nicolás, pero sí te voy a exigir que no te lleves nada de esta casa. Señora Isabela, me va a perdonar, pero el joven Nicolás está esperando las cosas que él necesita. Pues que sigue esperando. Pero es que... Él decidió hacer su vida lejos de su casa, pues que la haga sin estas comodidades. Estas comodidades que nosotros hemos comprado con nuestro dinero. No me parece... Antes que sigas recordándome lo mala madre que soy y que tú le cambiaste los pañales a Nicolás, te recuerdo que si sigues trabajando en esta casa, me debes un poquito de respeto. Por supuesto. Te hemos dado mucha confianza, Peter. ¿Y ahora qué? ¿Te crees la voz de nuestra conciencia? Peter, tú trabajas en esta casa. Trabajas para nosotros. Nos atiendes. Nos sirves. Muy bien. Estás apoyando a Nicolás, pero también estarás de acuerdo conmigo en que si él ha decidido hacer una vida de chico responsable, de chico grande, también tendrá que asumir sus responsabilidades. Él no puede tener facilidades, Peter. ¿Sigues pensando que soy una mala madre? Voy a devolver las cosas del joven a su cuarto. Muy bien. ¡Chau! ¡Ay, Tere! ¿Qué pasó? Eso es lo que necesitaba después de tantos problemas. ¡Chau! Pero es que Tito y tú, no entiendo cómo pude creerlo siquiera por un segundo. ¡Ay, Tere! ¿Cualquiera que te escucha? ¡Pico, es verdad! ¡Ay, Terecita! ¡Ay, Tere!